¡Suscríbete al canal! 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 Es que este creo que no me... Es que este creo que ni me vale este. Es que este creo que no me vale. ¿Dónde está el de...? Es que he pillado el parry. Ah, vale, que esto no es una ranura del level 3. ¿No? Vale. Vale, gente. El respiro. El respiro lo veo en aquí. Y aquí voy a poner lo de... Uff, cura que... Cabe, cura que me caiga parry. ¡Suscríbete! sitio nuevo montmartre me ha sorprendido que no haya pelea en notre dame o cosas así vaya no me acuerdo dónde vi a desde el sitio este de donde encontró volvina vea el negro la hice bien o tredan que me dio que dije que fuera lo tredan pero a final ni se ha ido a notreda ni nada estoy escuchando ya a los mamones de la música con tal de que no haya araña y no porque me de miedo las arañas que cojones que coñazo son las arañas que que bufas o si fueran los trompetitas que ponen los que ponen los bufos si no odiaría a los trompetitas pero son las arañas que ponen bufalos malos leñadores yo pienso de leñadores uff 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 no me esperaba eso uff ee araña da madre que no uff 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 ¡Ostia! ¡Uff! ¡Modulazo! ¡Modulazo! Bien, ya tengo para mantenerme con vida a base de parry. Curarme. Lo malo es que no me sacan los parry. Mis chichas ya me han quedado 3. Por lo que de mis motos. ¡Modulazo! 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 ahí también hay un esto lleva lo mismo, ¿no? no hay una araña que va a ayudar, tenga te pillo no hay un no hay un no me voy a curar ya nieve que 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 te pasa atácame coño cojones yo no le veo no le veo el parry a ese coraje me da los bichos nuevos que no le veo el parry al final me diría que cura que lo que ha dicho esta del sitio la verdad es que no lo he escuchado estaba pendiente de la pelea que no le he prestado atención a lo que ha dicho ha hecho algo de un camino secundario para ir a por este hombre prepara paso de la móvil ahí abajo podría haber salto ahí abajo desde ahí arriba debo ir ahí abajo o tiro por aquí arriba veamos que hay primero por aquí arriba no me joda que esta es una de las partes de que necesito doble salto para llegar oh no espérate que te estoy viendo uy voy a ir voy a ir no 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 Esta camada móvil lleva a las profundidades de la caída. Voy a explorar el área y intentaré encontrar un camino para hacerlo. Gracias por decir lo que piensas. Un mierda que no, que no, que he pulsado tarde. Veamos que hay un chiquitín ahí. Hay una arañita a la vista. Ah, mira, hay un chiquitín ahí. No, no, no. Cuidadito que estos son de los típicos sitios que te caen los manos del techo o algo. No sé si este sitio está para nada. Vamos a coger eso nada más. Ah, vale, esto ha atajado. Pero tengo que abrirlo. No. Ah, espérate. No es ningún bicho. Es uno de esos... No hay malo. No hay malo? Qué cosa bacana. Lo que no lo hago es más. Vale, ahí hay algo ¿Tiene una arañita o algo protegiéndote? Sí, mira la arañita Espérate, venga, date la vuelta Que quiero matar a la araña antes de que 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 Mira, la me dio Ah, que me hacen daño con la chispa de la sierra Ya me decía yo que me mató la otra vez Que yo estaba lejos de ellos y me mataron Y es que las chispas que hacen en el suelo Cuando hacen la sierra me hacen daño Tú tienes que tener una araña ahí Araña Te tengo localizado Mira, das por querer curarme Por querer curarme con un parri Araña La madre que la parió Es que situaciones que me complican No, mira Estoy jugando demasiado Por lo del parri No, mira No, mira No, mira que la que heredera que la que heredera que no es un saco de romper que la que heredera 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 ¿A qué vino yo antes? ¿Dónde me morí antes? ¿Qué pasa esto de ellos? Ah, aquí abajo me morí Claro, no se ha minado la parte de abajo Que cara otra de mí No se ha minado la parte de abajo No se ha minado la parte de abajo ¡Qué mal! Cuando esto suelo cargarme sin que me toquen ¡Qué mal estoy! Estoy siendo tan consciente de los parrys que los estoy fallando Cuando normalmente suelo hacerlo bien Y que sin ni enterarme Pero estoy tan enfocado de querer hacer parry Que ni me salen No, la voy a trotar Perdón, te caí aquí abajo Nada 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 No, la voy a trotar No, la voy a trotar No, la voy a trotar es que ahora ponía equis partida ¡Vamos! Y aquí tiene pinta de que va a haber araña y de todo a tope. Vamos a ver. No hay manera de que le vea el parry. ¿Y eso? ¿Cómo llego yo a esto o a eso? Ya, por favor. Antes de saltar hacia nada, vamos a ver que... ¡Ah, mira! ¡Tatuilla! ¡Vamos! ¡Oh, Dios! ¡Ping! ¡Ping! ¡Esto! ¡Ping! ¡Ah! ¡Ya! para que primero uuuu araña, araña, araña uff, ya añadirá que ponía buffo de poder de ataque mira, eso es una más yo creo que tengo que tener si uso los objetos que tengo en el inventario de alma tengo que tener como por lo menos para subir 4 level y 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 Oh No No soy de seguir indicaciones Uh Hola Algo me dice a mi que no tendría que haber llegado No debería haber podido llegar aquí Algo me dice a mi que acabo de hacer un exploit Uff 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 Es que esto es todo un pedazo de zona Es que no tendría que haber Es que no tendría que haber hecho un pedazo de atajo lo que he cogido Uff 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 ¿Qué pasa? 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 nunca toqué el copete aquí no tú no tú a ti 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 ¡Uff! ¡Uff! Tiene que llegar a que los gatos me costasen A ver por donde... A ver que me localice Que estoy perdido, ahora mismo no sé donde estoy A ver por aquí he tirado, ahora que viene aquí coge y tira ahí y me metí en la cueva esa Vale, esto lleva el ascensor Ahora que esto ya está a todos los lados, ¿no? Porque esto lo único que lleva es al otro lado Entonces el único camino es este Baja para abajo O por aquí, ¿no? Me tiro para abajo A ver si los pillos de espalda o lo que sea que hay ahí O no hay nada Parece que no O la cosa es tirarse por ahí para pillar los gatos de espalda O para huir de ellos O para huir de ellos O para huir de ellos Lo siento, me puede La venta alta La venta alta Oh dios mira, no están de parda es el sitio más grande aquí me puedo matar de caída qué hago, voy por el camino normal y veo que lo que hay o me salto todo yendo por aquí voy a darme la media vuelta qué hay por el camino de la flecha ya me he quitado la curiosidad ahora a pillar a los cabrones todos por la espalda mierda, 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 araña, araña mira, nada Oh Dios Cojones Uff, que me iba Esto me lo tengo No, esto parece el camino Vale, voy a terminar a probar esto Uff, cuidado que me mato Como me caiga ahí Oh, ole La vocie Al fin, picha, me ha caído una llave de módulo Hacía tiempo ya que no me caía uno Tiro por aquí o tiro por ahí Ahora miro desde arriba Si hay algo No hay nada que coger No me lo hago No hay nada que me caiga No hay nada que coger No hay nada que coger ¿Qué son los cuadrados? ¿Qué representa cuadrado en una mina? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que se está buscando? ¡Uff! No, no lo he de. No. Tan cercano estoy de... No. Voy a aprovechar. Voy a aprovechar y voy a ir. ¿Dónde estaba? Aquí al lado de esto. Estaba aquí al lado donde estaba No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. La guerra ha realizado una pelea terrible aquí. Algunos de estos malos fueron tramitados a la muerte. Coño que no lo veo con la niebla. No hay recuerdo ni idea por aquí. ¿Qué le parece? Ahora nos hemos olvidado. Ya no hay más de mejorar. No hay recuerdo. 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 ¿Dónde está el mamón este o qué? Marat, que tengo un monstruoso secundario para ti. ¿Diana? ¿Diana? ¿Qué nombre hemos puesto? ¿Diana? 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 donde ella nunca debería haber puesto sus pequeños pies No, señor Ella quiere poner un fin a su esposa ¿Qué con vosotros? ¿Vos en qué army? Eso es bastante divertido Y tú, señor Marat ¿Quién es tu maestro? No sirve a un maestro, sino a una causa El de la Duc d'Orléans Su esposa, el rey, no tiene lugar en ese trono Y su esposa, el rey, no tiene lugar en su destino Los Bourbons, junto con sus guerras, sus crimen y sus vicios Se terminan Es hora de que su esposa se pasara a un monarco Un monarco Un que es simpatico a las personas Pero ahora que pienso en eso, madame Mira a nosotros Nos hemos estado hablando hablando como amigos Hace unos minutos Y aún no sé a lo que le agradezco a vuestra visión Tengo que ir a la Bastille ¿Dónde el señor de Vaucanson está presionado? Sí Es una triste fecha para el rey ¿Y qué quieres con tu creador? Este hombre, con sus manos de la sangre construyó el ejército Que está ahora está en París Lo que Vaucanson ha hecho Solo Vaucanson puede no Oooo 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 No hay problemas. 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 ¿Qué? Aranha Araña y cabrón de las bolas, bueno una pegada combinación más mala, a ver, araña, mira, mira, y araña. No, 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 no. ¿Dónde he visto yo? No. Era por ahí. No, creo que llegó, ¿no? Si ando por aquí me lo voy a pichar. Ya soy, ¿no? No sé, me convendría... A ver, ¿está ahí la daña? No, no... Oh, uff... Coño. Coño. Uff... Ah... 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Vos? ¿Bueno esto es arena de vos? ¿Seguro? No... hay salveone ahí Pero tiene que estar cerca ya normalmente siempre hay un 6 point de estos al lado de vos grandes no me queda nada que comprarle, no? este tío, eh, boutique vamos a ir viendo uuuuh para ir sin miedo a arbo de perder las almas que quete aquí el goya, ¿no? no, 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 no hay que mover por aquí oh, cofre Ah, pero vaya, el detalle es pistola Pistola de fuego, ¿no? 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 ¡Oh! 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 ¡Leclo, estás vivo! ¡Platoom! ¡Está listo! ¡Lacrón! ¡Lacrón! ¡Leclo! ¡Oh! ¡Leclo! ¡Bienvenida! ¡Nos no podemos oírlo! ¡Nos están en una zona! ¡Sí, prevención! ¡Leclo! ¡Leclo! ¡Voyer! ¡Nos estamos en un contato! ¡Dios! ¡Leclo! ¡No! No. No. Nosotros estábamos tan cerca. Pero esas máquinas... Un gran batalión no podrían ser capaz de los derrotar. Nosotros nos fuimos a retirar. Tras estos tonelos por los automatos. Es una locura que intenta un ataque en la Bastille. Te equivocas. Soy un hombre militar. Es un manúrro muy fuerte, pero es un riesgo calculado. Por lo tanto, esa vieja fortaleza es una pieza de espacios con no buffers, puertas de puertas o bastiones. Como por su garrison, nuestros agentes están seguros. Solo un montón de veteranos deberían haber estado allí. Un único arma debería haber suficient para disperse. Pero el rey ha hecho otras organizaciones. Él aumentó las defensas de la fortaleza y colocó un montón de automáticos en servicio de una terrible máquina. ¿Por qué lanzaste este ataque? Tres de nuestros compañeros se quedaron captivos en la fortaleza. Nuestros mejores agentes. Agentes? Spios, si te gustó. Nosotros, los apoyadores del Duc de Orléans, siempre trabajamos en las sombras, dentro de la enteraja de la Queen, en las tribunas de la Estadera, entre los patriotes en los clubes, en medio de la rancada y en la armada. Nosotros hemos tenido algún esfuerzo, tienes que admitir. ¿Qué machinaciones has descubierto? Enough to make Monsieur Marat's ink flow and bring down our rivals. Neko's speculations, Lafayette's dishonorable behavior, Mirabeau's corruption, and many darker secrets. Such as Lafayette's plot to rescue the Dauphin, his sister Charlotte. How on earth do you know that? She seems as well informed as we are. Here. Here's my girl. Once again, the king has won. That won't always be the case. But right now I have something urgent I must do. Why did you launch this attack? Aids with a wee one in the neck of an. Tell me about this machine that guards the Bastille. We were prepared to face an enemy, not an executioner. That thing, half butcher's block, half stocks, was designed to make heads roll. Who captured you, Monsieur? There was some confusion in the fray, but Cagliostro was in charge. He was the one who ordered me to be shut up in that coffin. Then I was thrown into that awful place where I lost consciousness. After that, everything is a series of blurred visions with a voice that ordered me to kill. Again and again. Who captured you? I intend to enter the Bastille and free Monsieur de Bocconce. For what possible reason, mon dieu? She claims that he's the only one who can stop the machines. Indeed. It's possible. In that case, if you're ready to face the abomination that blocked my path and slaughtered my lieutenants, then don't waste a second. Let's not stay here much longer, Marat. Let's head back to our burrow. There's still some wine left in this path. More than enough, Laclau. More than enough. Wonderful. We'll drink to our broken dreams until he's finally come... Mierda. mierda, eso tenía que haberlo hecho arriba no me van a devolver pues el cadáver de esto aquí es que no sé si vale el de Jacefica vale aquí ah, vale, este no es, no, sí, este es 3 no, sí, este no es, no, sí, este no es, no, sí, este no es no, sí, este no es, 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 la falla aquí y no 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 ¡Suscríbete! 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 Voy a tener que volver a la puta mina para recoger las balas que ya me había dejado y esta parte no la he mirado yo la de la cantera esta claro es que no puedo cuantos cojones cuantos he perdido la oportunidad oh mira que no me vayan a ver que no me vayan a ver he traído por ahí por si acaso no me vayan a ver 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 vamos a ir primero a voy primero a esto porque estoy viendo yo que no me voy a poder fiar de la falle tiene algo contra él antes de entregar lo de la bala de cañón donde coño es me voy a ir me voy a ir me voy a ir me voy a ir no 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 me voy a ir cojones cojones como he podido saltar toda esta zona no me voy a ir 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 cojones que esto es esta pedazo de zona que yo no he visto no me voy a ir 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 bueno no me suena peut aura sitio de cojones piazo sitio que me he cagado yo sin explorar uy, esto es hostia, otro puerto que no conozco o es que huerto y yo y voy a empezar a mejorar la potencia para poder usar las armas que aumenta también la potencia me voy al río es que me llevo al principio cojones me debía un montonazo de donde iba me debía un montonazo de la potencia no vea, ¿no? no, 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 no no, 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 no tengo que quedarme con todo lo que he visto los altos primero va a ver donde he ido a parar yo para mí que yo ya he explorado lo de esta ciudad ya la madre que me parió como me ha roto el molde al fin ha vuelto donde lo mismo de antes espérate, yo voy a volver ahí voy a mirar apartaba de las cloacas y me paso a ver si puedo llegar oh fío, joder y ahí pero esto yo creo que no, no es nuevo uff, no es lo de afloreante joder mira, 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 mira hay dos, hay dos, hay dos que pillado uff, que rocolazo montaña colada o abajo de la escalera ¿dónde estaba? ¿dónde está la escalera que vi que tiraban hacia abajo? aquí no ah, estupendo que no llevan a nada estupendo no, eso yo me acuerdo donde he quedado el barrio ahí arriba que me llevaba donde tenía que ir ¿dónde está ahí? no vamos a abrir la puerta y ahí a donde quiera que hay que tener que vaya a investigar adiós aquí no eh ahí que parte detrás lo indecido come to me my dear closer closer you're not like the others are you you gave them quite a beating madame why didn't you come sooner my share those poor children in the national guard they could have used your help they marched all day on the pont no oh you should have heard them singing as they marched on the Place Dolphine they were very brave then to hear them you'd think that the king had already handed over his crown as far as I know gunfire the booming of cannons shouting lots of shouting and then silence turned no 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 my son my little Francois he lived this morning to join the volunteers but he hasn't given any sign of life since I'll try to find out what happened to him madame do you have any news of myself yes I do not well I never see him again in this life time do not wait you have to wait you got the to move you can ladies clock place there have to have to come be open ら open just I do have to wait いる this you 빼 Uy, uy, que sigo en llamar. Tazo ruleta rusa a veces se convierte en enfrentarse a eso. Mierda. Uf, lo he dicho, pero... Situaciones con las arañas... Es que te joden todo. Y aquí había... No recuerdo si había... Uf, ya de joder, lo he dicho. No había aquí... Puedo despejarte. Puedo despejarte. Puedo despejarte. Puedo despejarte. Puedo despejarte. Lafayette no llevó su ejército al rey. Esto debe ser Colonel Armand. Debería seguir mirando la Plaza Dauphine. Puedo despejarte. 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 que venía por ahí y como se salía de esto o como se iba al otro lado a ver, no, para aquí es donde he venido, ¿no? a ver, que vea y para aquí es donde he venido de todos modos creo que tengo que ir para allá, ¿no? no, 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 no ¿dónde estaba la que me había hablado? me había hablado por aquí, ¿no? cojones, he ido al sitio donde había ido pero ahí no habito yo, ¿no? no, no, no No. 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 No sé ni cómo lo es que va. ¿Qué he pillado? ¿Te ha costado cargar lo que he pillado? Cojones Dios puta que me ha dado 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 Dios que me ha dado Dios puta que me ha dado Dios 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 que me ha dado al lado de la temple voy a dejar a la puerta de la temple y lo voy a dejar aquí ya esto ah ah